Está con nosotros, como lo hemos anunciado en un principio, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, el licenciado Sergio Tobar. Bueno, pues sin duda Sergio ha sido un delegado con una gran presencia pública desde que asumiste este cargo hace, pues que ya un par de años. Dos años. Dos años ya, Sergio. Efectivamente, gracias por invitarme a tu programa ahí. Y bueno, pues decirte que son las instrucciones que yo recibí directamente de la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora dependemos de la Secretaría de Cultura, de actuar de la forma en que hemos venido realizando nuestro trabajo, sobre todo, pues cuidando que el patrimonio de Guanajuato se respete, crear conciencia a los guanajuatenses de la importancia que tiene ese patrimonio y en ese sentido, bueno, pues desarrollar nuestro trabajo. Quisiéramos hacer más. Somos 100 trabajadores en el Centro INAH y como tú sabes, atendemos tanto sitios arqueológicos como los museos más importantes del Estado de Guanajuato. Pero lo hacemos con mucho entusiasmo y la gente del Instituto que trabaja en el Centro INAH-Guanajuato tiene un gran compromiso, tiene la camiseta bien puesta del INAH y gracias a ellos, pues es que hemos estado revolucionando todas las cosas que tú ves en el Estado. Tenemos una gran riqueza patrimonial en Guanajuato, somos un Estado con una historia importante y además esta se ha venido ampliando en los últimos años porque resulta que sólo los especialistas sabían la riqueza prehispánica que ha detonado por muchas partes del Estado y ha sido rescatada. Pero también somos un Estado con un crecimiento importante económico, industrial, de servicios y luego de pronto esas dos líneas llegan a chocar, Sergio. ¿Cómo observas esta situación? ¿Cómo mediarla? El Instituto no está peleado con el desarrollo y yo creo que podemos marchar juntos siempre y cuando el sector económico, los empresarios en este sentido, tengan conciencia de la importancia de conservar y valorar el patrimonio histórico. Hay ejemplos muy notables aquí mismo en la Ciudad de León, hemos logrado rescatar inmuebles que fueron construidos por el arquitecto Luis Longo y que ahora dan el uso moderno de ser restaurantes y en ese sentido se puede lograr la convivencia. Ahí está un agregado de valor en estar en un inmueble con un valor histórico arquitectónico, ¿no? Así es, exactamente. Para un negocio de este tipo. Y obviamente, bueno, pues también nos tomamos con situaciones muy complicadas como el caso que estamos litigando en la actualidad, que es el de la Casa Colorada, en la capital del Estado. Déjame decirte que los propietarios han sido muy conscientes y responsables. Han acudido al llamado del Instituto, tuvimos una serie de problemas difíciles de solventar con la pasada administración que empezó a distribuir permisos. Sin tomar en cuenta al Instituto. El Instituto, pues está conformado como un coadyuvante del trabajo del municipio. Si nosotros no recibimos el apoyo municipal, es muy difícil poder trabajar. O si los municipios operan en contra o con una gran inconsciencia. Entonces, más un municipio que tiene la riqueza de Guanajuato. La capital del Estado y que tiene esas características tan importantes de ser una ciudad colonial, construir una cañada, con esos edificios, esos museos, esa gran importancia y esa riqueza. A veces pienso que los empresarios no se dan cuenta del valor patrimonial que tiene la ciudad y que es eso lo que atrae al turismo y que les da de comer. Un empresario llegó a decir que si el patrimonio no servía para comer, entonces no servía para nada. Sí, que si la declaratoria... Ricardo Gerber, ¿no? Bueno, la declaratoria muy lamentable es que esa sea la concepción de algún sector. No todos, hay gente muy consciente. Hay gente muy consciente y no solamente en Guanajuato, aquí mismo en León. Bueno, hoy vengo de una reunión con los propietarios del casino de la ciudad de León, un edificio, un inmueble que está en el centro de la ciudad, muy deteriorado y que gracias a la gestión de la Dirección de Desarrollo Urbano de la ciudad de León, se está tratando de rescatar. Ya se habló con los propietarios y ya hay un proyecto para poder rescatar ese maravilloso inmueble que tiene mucha historia para la gente de esta ciudad. Hablamos el día de hoy con los representantes legales y ya hay un proyecto que se va a ingresar próximamente en el INAH para que sea estudiado por la Junta de Monumentos y se determine si es viable o no realizar ese proyecto. Básicamente, bueno, era un inmueble que estaba muy abandonado, que tenía serios problemas estructurales, no de las bajadas del agua y todo esto se estuvo afectando. Y el proyecto que tienen ahora los propietarios es de restaurar todo el edificio. Se hizo con Plaza de Gallos la administración pasada. Se está haciendo. ¿Qué ha pasado? ¿Se continúa? Bueno, mira, hay un proyecto interesantísimo, se han presentado ya ante las instancias del Instituto Nacional de Antropología e Historia el proyecto para atender todo el inmueble. Va avanzando y tengo entendido que ya se autorizaron recursos nuevos para continuar con el proyecto. Yo espero que antes de que concluya esta administración, Plaza de Gallos se entregue al pueblo de la ciudad de León. Bueno, más si se piensa que el centro de la ciudad debe ser rescatado y debe servir también para que relance un poco a la ciudad que estaba ya dispersa en sus centros comerciales periféricos con un gran deterioro del centro, Sergio. Yo me quedo sorprendido cada vez que vengo a la ciudad de León, que camino por el centro histórico, me doy cuenta de la maravilla de ciudad que es todavía. Hay muchas cosas por hacer, hay que despertar conciencia a la población de que cuiden, de que no dejen caer sus inmuebles. Hay mucha desolación en el centro histórico de la ciudad de León, pero muy rescatable. Aprovecho tu medio para comentarles que no le tengan miedo al INDA. El instituto es una institución creada precisamente para cuidar y proteger, pero estamos abiertos a escuchar propuestas. La consigna es que si se entera el INDA nos va a parar la obra. Esa es la, desafortunadamente, esa es lo que piensa la gente, pero no, nosotros estamos en la mejor disposición. Te doy un dato, en 2014 la ciudadanía presentó cerca de 2.800 trámites para realizar de obra en el instituto. En el 2015 fueron 1.400, bajaron. Pero la ciudadanía ya tiene conciencia de la actividad que realiza el instituto y no le tiene miedo a presentar sus proyectos. Obviamente, lo es revisado por expertos, por gentes que tienen mucha experiencia en el tema de la restauración y del cuidado de los centros históricos. Ellos dan, a veces, si no, autorizan los proyectos, dan alternativas, pero siempre estamos dispuestos a escuchar las propuestas de la ciudadanía y de los propietarios. En el caso de Guanajuato, tú ya señalaste un punto clave, lo hiciste público también en su momento, dijiste, bueno, en realidad no son los propietarios, en el caso del inmueble Casa Colorado, del hotel, los responsables, sino el ayuntamiento que les otorgó un permiso. Ellos solicitan un permiso, si en ese momento el ayuntamiento consulta con el INDA y ven que esto no va con el esquema de la ciudad que se pretende establecer, pues no hubieran gastado ese dinero, no hubieran invertido. Hubiéramos dado alternativas, porque el proyecto sí es factible, pero siempre y cuando se ajuste a la normatividad del propio instituto. ¿Qué hacer con esas autoridades municipales? ¿Qué es que falta de cultura, falta de conciencia? Falta de conciencia, yo creo que eso. ¿No has platicado con los nuevos alcaldes? Sí, tengo una muy buena relación con el nuevo alcalde de la ciudad. Pero los 46, Sergio, porque imagino que en todos lados hay problemas. Hemos hablado también con ellos, claro, en reuniones públicas. Tuve la oportunidad de hablar cerca de 38 o cerca de 40 de los alcaldes al inicio de su gestión y dándoles toda la experiencia, el trabajo que hemos realizado. Y bueno, pues todos han señalado su interés. Obviamente nosotros tenemos un problema serio, no manejamos recursos, no somos una instancia que dé recurso o dinero para obras. Eso, pues en un momento dado les desanima, ¿no? Porque quisieron hacer... Como se desoló, como... Exactamente. Somos un órgano realmente normativo del cuidado de los centros históricos de la ciudad. Porque estamos llenos de monumentos en Guanajuato, iglesias, conventos, municipios pequeños, haciendas. Hay de las... Haciendas, hay de todo en el estado de Guanajuato. Y a la parte del desarrollo industrial se está pensando mucho en desarrollo turístico. Básicamente, todo el mundo piensa en esas alternativas. La riqueza arqueológica es impresionante. Tenemos registrados más de 1.500 cintos arqueológicos. Por ejemplo, esta vocación por andar haciendo parques industriales por todas partes. También están cuidando ustedes que no vayan a ser cerca de las arqueológicas. Estamos siendo muy cuidadosos. Déjame platicar de que sí. Tenemos muchas solicitudes de los desarrolladores. Han sido también ellos muy atentos a la ley. Y hemos ido a ver los espacios, verificar la riqueza, si es que existe, arqueológica. Y hemos hecho los salvamentos en su momento. Ahorita estamos realizando dos en la ciudad de Irapuato. Uno es en Cerro de Arandas y el otro en una comunidad que se llama Lo de Juárez. Ahí se proyectan dos... En Cerro de Arandas es una vialidad muy grande que estamos a punto de salvar. En el sentido... De que sí se haga. Es de que sí se haga. No hay... parece ser que no va a haber mayor problema. Los arqueólogos ya lo han testificado. Y estamos... en Lo de Juárez sí hay, parece ser, que un testimonio muy importante que tenemos que cuidar. ¿Y ahí la obra es qué? Va a ser también un parque industrial. Ahí va a ser un parque industrial. ¿Privado? Privado. Que está muy cerca de la Universidad de Agricultura, de la Universidad de Guanajuato. ¿Dónde están los agaves? ¿Lo vas ubicando? ¿Lo ubicas donde están? Pues realmente la nueva conexión hacia la carretera, tanto a León como a Querida. Así es. Por lo que está el ITESI, lo que se llama una zona universitaria. Ahí hay una... hay valor arqueológico. Te quería preguntar también, y bueno, trae un tema aquí, pero se me está pasando. De cualquier manera, ¿cómo va a acercarse la gente a Lina para tener más información antes de empezar cualquier cosa? Que no pase lo de Casa Colorado, ¿no? Que alguien invierta, empiece a modificar una finca y se entere cuando lleguen tus inspectores o los de desarrollo urbano de que esa finca está catalogada. ¿Hay alguna manera fácil de enterarse de esto? Pues hay que llamar o al correo electrónico. ¿Tienes un catálogo en internet? Hay un catálogo. ¿Me pueden mandar? Yo recibo a mi correo electrónico siempre denuncias y el instituto trabaja muy puntualmente. Si un ciudadano se percata de que se está lastimando o afectando un sitio arqueológico o una finca que tiene valor patrimonial, con el solo hecho de escribirnos y manifestárnoslo, nosotros tenemos la obligación de acudir al lugar a hacer una supervisión y verificar qué está pasando. ¿Hay suficiente personal para hacerlo? No hay suficiente personal. Hacemos un gran esfuerzo, pero sí tenemos la obligación de atender las denuncias. Ya me acordé. Es el mejor medio. ¿Por qué te iba a preguntar? El gobernador Márquez anunció que se va a hacer un esfuerzo por relanzar la carretera de Guanajuato, San Miguel Allende. ¿Cómo están ahí las situaciones con estas comunidades que se opusieron y que ganaron incluso juicios? Sí, hay un litigio ahí interesante, hay un amparo. El INA cumplió con su función, determinó que en el primer trazo que tenía programado la Secretaría de Obras Públicas, no era el adecuado, se pidió que se modificara, se hizo la modificación y nosotros concluimos el tema. Luego el proyecto se paró por otras razones. Porque un juez federal les otorgó un amparo a las comunidades indígenas quienes se han mantenido o contrarias al proyecto. Incluso con modificaciones, no quieren que pase por ahí. Yo pienso que sí, ellos presentaron una propuesta, pero parece ser que no era la propuesta adecuada desde el punto de vista económico y ahí se ha quedado empantanado. Hace poco tuve la oportunidad de conversar en San Miguel de Allende con el presidente municipal y tengo entendido que él tiene mucho interés de continuar el proyecto y de buscar la forma de negociar con las instancias que no han llegado al acuerdo. Yo pienso que es válido, la carretera es importante, pero pues no lastimemos a las comunidades indígenas. Busquemos la forma de atender cuáles son sus reclamos, de escucharlos y llegar a una buena negociación. Yo creo que es la cuestión de sentarnos en la mesa y conversar con ellos. Pero estas mesas ya no se han llevado a cabo. No, se ha suspendido el diálogo, tengo entendido. Vamos a estar atentos ahí a ver qué pasa. Sergio, pues muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo, algún otro tema que tengas en carta. Te agradezco mucho por haberme invitado y como siempre aquí estamos para responder a todas tus inquietudes y que bueno, decirle a la gente que estamos a sus órdenes y que esa es la función del Instituto en el Estado. Para precisar nada más, el tema de Casa Colorada, ¿en qué podría quedar? Intervinen tres actores, el propietario, el ayuntamiento y el INAH. Estamos en el proceso de la dictaminación. Yo espero que la primera quincena del mes de febrero el Instituto ya dictamine qué se debe de hacer. No quiero adelantar vísperas, pero sí se está cumpliendo. Es un área técnica la que está revisando. Es un área técnica la que está revisando concienzudamente todo el desarrollo del proyecto, si es viable o no. La nueva administración planteó un juicio de lesividad, un asunto que no se ve muy a menudo. Así es. Para poner en duda su propia atribución ahí, que se debió a una administración anterior de la aprobación de este permiso, ¿eso se mezcla con lo que ustedes están haciendo? No, porque son dos caminos separados. Son dos caminos separados. Nosotros tenemos que retomar lo que no se hizo desde el punto de vista del proyecto, revisarlo, determinar si es viable o no es viable. Y en consecuencia, determinar los procedimientos a seguir, con toda la jurisprudencia y la ley en la mano. Yo sí pienso que va a ser un ejemplo, va a ser un dictamen ejemplar, no solamente para Guanajuato, sino para toda la República, de que se deben de cuidar y proteger las zonas que tienen declaratoria, tanto de centro histórico como en el caso de Guanajuato, que es una declaratoria de ciudad patrimonio de la humanidad y que tiene toda la protección de Naciones Unidas, de la UNESCO en particular, para el cuidado de esta maravilla que es la ciudad de Guanajuato. En febrero estamos pendientes, entonces. La primera quincena de febrero nosotros vamos a dar nuestro dictamen final. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Sergio Tobar es el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato. Vamos a continuar.